Pues es un placer estar charlando con Michel Franco, que además de estar teniendo un éxito con su última película, que ya viene de Venecia, también aquí de San Sebastián con New Order, es una estupenda película, pues aquí también forma parte del jurado, de esta sección oficial. Michel, a mí me interesa también que nos cuentes un poquito brevemente cómo está siendo tu experiencia como jurado. Pues he estado en muchos jurados, me gusta la labor, pero especialmente después del encierro por la pandemia, se agradece ver 3, 4 películas por día con público en la sala de verdad, entonces lo estoy pasando muy bien y además, pues simpático el jurado, es un gran, Rebordino se hizo buen trabajo juntándonos. Primero el premio de la juventud, obviamente con mucho gusto, porque pues creo que ahí no hay nada ni político, ni no se andan con rodeos, los chicos ven lo que les gusta más y estaban extremadamente entusiasmados con mi película, entonces fue muy halagador y un placer ese intercambio. Y luego el gran premio del jurado, el León de Plata, pues por supuesto que un gran reconocimiento del festival más antiguo, el festival más importante de Europa, pues lo tomo como una validación de la película que puede ser polémica, especialmente en México, entonces esa validación significa mucho. Esto es mucho más fácil, porque simplemente tengo que ver películas, discutirlas con mis compañeros y repartir premios, a diferencia de la odisea que es hacer y terminar una película, y llegar a la premiere donde el destino de la película y la vida pues se definen en gran medida esa noche y después de la ceremonia de premiación a la que tuve mucha suerte de ser llamado. Entonces, no, esto es muy fácil, esto es un placer. Lo hago con un sentido de responsabilidad profundo, el ser jurado, y no lo tomo a la ligera, pero es fácil, es un placer. Sí, es un regalo realmente. Cuando me habló José Luis a invitarme, acepté en un segundo y justamente dije, gracias por el regalo tal cual. Michel, recuerdo que hace, yo creo que fue hace un par de años, John Malkovich pertenecía también a un miembro de este jurado oficial y le dices la misma pregunta que te quiero hacer a ti, que es que si echas en falta dentro de las películas en competición que haya géneros más de comedia, ¿no? Me parece que en los festivales de cine abundan los dramas, ¿no? Bueno, aquí vimos ya un documental producido por Johnny Depp que tiene que ver con música. Entonces, bueno, ahí digamos que no es comedia, pero abrió el festival Woody Allen, pero no está en la competencia. Yo soy, el género que tengo pendiente y que nunca he tenido el valor de abordar es comedia. Nuevo Orden coquetea con algunos géneros que curiosamente no son mis preferidos. Pero sí es cierto que el cine de género no debería estar visto como algo menor y suele, suele, ese error suele cometerse en la esfera intelectual del cine y no debería ser. Porque escribo guiones y luego no dan risa. Es difícil la comedia. Es muy difícil y además, idealmente quieres hacer una comedia que tenga profundidad cinematográfica. Y sin embargo, hay que saber que si te comprometes a hacer una comedia, lo cinematográfico tendría que ser, si hace falta, lo primero que se sacrifica con tal de... Hay que hacer reír, eso es todo. Bueno, no he visto todas, entonces es peligroso opinar porque si las dos que hoy voy a ver tienen una... son radicalmente diferentes, pues eso cambia completamente la ecuación. Pero hablaba de que la selección de Cannes este año está principalmente en San Sebastián y eso ha sido una diferencia grande. Pues es alto el nivel, es muy bueno y ha sido un placer ver las películas. Michelle, ¿qué opinión tienes sobre la inserción de series en estos últimos años? Que estamos con festivales, ya San Sebastián parece que es algo ya que cada año es habitual, de estar cada vez metiendo o combinando películas y series. A mí las series no me interesan en absoluto, no las veo, no estoy familiarizado. Sé que mis amigos que hacen series escriben 150 o no sé cuántas horas o 80 horas o 12 horas, da igual, al vapor y en prisa y en equipo y me parece una tomada de pelo, no hay rigor, no hay un interés real. Yo para hacer los 80 minutos que se ven en pantalla de Nuevo Orden, dediqué 6 años de mi vida, entonces no veo cómo se puede comparar eso a hacer 15 horas de televisión en 6 meses o en un año. Me parece un despropósito y es una lástima que los actores y directores y técnicos están yendo a donde... Bueno, pero el dinero manda, tristemente es la historia de las industrias, el dinero manda. Eso no quiere decir que no haga un día una serie, porque todos mis directores preferidos en el pasado han hecho series, pero no hacían series desde el Writer's Room ni las tonterías de ahora, las hacían desde la autoría. Claro, pero por tus palabras deduzco que no te interesan las series en ningún tipo de contexto. No, podría ser una serie de Nuevo Orden, porque se presta perfectamente y se ha discutido mucho, pero si la hago, la voy a hacer yo, no va a ser un producto donde me dicen, tú eres el showrunner y haces el piloto y cobras por lo demás, no voy a prostituir así mi trabajo. No, prefiero hacer más películas, tendría que de pronto cobrar mucho sentido. Además, yo no sé qué serie haría, porque como no he visto ni una serie, ni una, ni una... O sea, insisto, he visto Berlín Alexanderplatz, he visto Escenas de un Matrimonio y el Decálogo de Kieslowski, pero no he visto, no sé qué se hace ahora. Entonces, claro que si yo escribo una serie, me van a después querer mostrar cómo se hacen las series. Ahora ya a mí eso no me interesa. Y mis presupuestos, los presupuestos de mis películas son bastante contenidos, porque yo soy el escritor, director, productor y tengo la última palabra en todo, y no hay consenso, es lo que yo quiero hacer. Tengo suerte de tener dos productoras maravillosas, Eréndira y Cristina, que me siguen, y todo el club y demás, pero sé que las series no funcionan así. Tienes a la cadena encima de ti opinando, a los ejecutivos. Yo para qué me quiero poner en esa posición. Cuando veo, cuando soy jurado trato de ser público. Me pongo en la posición, en la butaca del espectador normal y veo la película con buenos ojos y trato de que funcione y ya. Trato de no intelectualizar la experiencia de ver cada película. Michel, también te quería preguntar por cómo ves un poco el futuro, la salud de nuestro cine y sobre todo con todo esto que ha pasado de la pandemia. Mira, desde que hice mi primera película en 2008, me decían, esto antes era maravilloso, ahora está en crisis. Pero desde que hice cortos en el 99 ya era, ser director de cine es la guerra. Entonces, lo único que podemos exigir, no pedir, exigir, es que los apoyos de gobierno se mantengan o crezcan, que por lo menos se mantengan. De modo un poco darwinesco, quien se quiere ir a las series, pues, que descanse en paz su carrera. Si es que tenía una por delante, la tele es un despropósito. Y habremos unos cuantos necios que sigamos haciendo películas y habrá público al que llegue. Yo creo que nunca va a desaparecer el cine. No es una preocupación central que tengo. Ni el cine ni las salas de cine. ¿Crees que siempre...? No, no van a desaparecer. Pero insisto, la pandemia las ha... O sea, no hay mucho que inventar. Con ver a Francia debemos aprender todo lo que tiene que ver con la protección al cine. La excepción cultural, la manera en que las salas de cine están subvencionadas por el gobierno y apoyadas, pues, eso es lo que debería suceder en todos lados. Nada que vamos a comer o cenar, o sea, dos veces por día. Platicamos, discutimos sobre lo que vimos. En Luca, yo no sé si Luca Guadagnino tiene o no la fama de ser un tipo muy divertido y muy irreverente, pero lo es. Entonces, pues, es atacarse la risa con él. Es muy inteligente. Marisa también me ha enganchado mucho con ella. Es un gran jurado. Michel, y aprovechando que te tenemos aquí en San Sebastián, también quiero que me cuentes un poquito cómo ves a nuestro cine, nuestro cine español. Creo que en España hay, claro que hay directores interesantes y jóvenes sobre todo, pero me preocupa lo mismo que en México me preocupa. Allá tenemos la Casa de las Flores y aquí tienen la Casa de Papel y la gente se vuelve loca con eso. Es que no las puedo ver, pero es desde Lost y desde Breaking Bad. Cuando traté de ver Breaking Bad, los primeros cinco minutos, me acuerdo perfectamente, está el tipo con una máscara en un camión. Era todo tan extremo, pero de manera tan estúpida, que no pude más que pausarlo y quitarlo. Es, cada que he tratado, porque sí he tratado de ver series, en la noche, a las ocho de la noche, antes de relajarme y dormir, cuando hago el esfuerzo duermo de mal humor, como si me quitaron algo. Y si en vez de eso pongo una película que no he visto de Kurosawa o de Maigüen, por hablar de alguien joven y actual, duermo de buen humor, como si leí 30 páginas de Vargas Llosa y dormí de buen humor. Y las series son estupidez. Entonces, me preocupa eso del cine español, y eso sí lo pueden publicar. Igual que en México, se le da un apoyo total, incondicional a las series, y al cine cada vez se le atiende menos. Me anima mucho que Diego Boneta y que Darío Yazbe, que los dos tienen menos de 30 años, se hayan dedicado a mi película, a pesar de que obviamente no se les pagó lo que cobran en las series, porque entienden que hay algo más importante. Y mientras haya gente que pueda hacer al menos las dos, no importa, pero cada vez la gente, la industria, favorece, por razones obvias, más a las series que al cine, porque ahí está el dinero. Pues son muy estúpidas, o sea, están hechas con fórmulas. Están tratando todas de ser americanas. O sea, todo el camino que... O sea, ¿dónde queda Víctor Erize? ¿Dónde quedan los 20 años de Pedro Almodóvar? ¿Dónde queda Luis Buñueli? En la basura, porque todo es Save the Cat, el cliffhanger, y no sé cuántas tonterías dicen, términos espantosos. O sea, nos tomó 60 años llegar a donde estamos, bueno, más de 60, pero hablemos de historia reciente. En México nos tomó 30 años. Amores Perros salió hace 20. Nos tomó 30 años llegar a donde estamos. Y lo vamos a tirar toda la basura porque Netflix puso una oficina en México. Uf. Es que todo el surgimiento de las plataformas se ha dado un paso adelante en la prostitución de la industria. Bueno, si es prostitución, es un retroceso, es favorecer solamente el dinero. En ese sentido, si es prostitución. Te voy a decir, hay otra cosa que no está tan mal. Muestra la verdadera naturaleza de los actores, directores. Entonces, tal vez así estorba menos la gente que no tiene por qué participar en el cine. No sé qué decir. Ojalá mañana despertara y desapareciera. O sea, quitabas Michel Almodóvar y recuerdo que creo que es una declaración de los últimos premios Goya, que decía que él ya sentía mucho miedo de que casi todo el mundo se estaba pasando a dirigir series. No sé si sientes también tú este miedo. Hace cinco años no hubiéramos estado hablando de series, hubiéramos estado hablando. La película era, Michel, ¿te vas a ir a Estados Unidos a hacer cine? Y yo contestaba, no. Así como Pedro Almodóvar se quedó en España y por eso es un gran director, yo me voy a quedar en México a hacer buen cine, ¿no? A tratar. Ahora ya ni siquiera la pregunta es, te irías a Estados Unidos, te vas a ir al... Son culebrones, o sea, se les llama series, pero son unas telenovelas horrendas. Entonces, antes el malo era Hollywood, ahora ya ni a eso llegamos. Lo que pasa es que las series no dan, no ofrecen, y díganme si me equivoco, pero las series simplemente es evadir la realidad, evadir, 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 evadir. En lugar de entender quiénes somos, el cine te ayuda a entenderte como individuo y como sociedad por qué hacemos lo que hacemos. Nuevo Orden no es una película política, es una película que trata de entender la dimensión social de los conflictos que retrata. Y las series nunca te ofrecen eso. La gente te dice, me encerré un fin de semana en mi casa, o cuatro días, y no salí viendo una serie. Pues tu vida debe estar muy... Qué triste tu realidad para tener que alienarte viendo un maratón así de una serie. Bueno, lo único es verdad, ahora se me ha ocurrido una última pregunta. ¿Como guionista también querés, Michelle? ¿Qué? ¿No crees que en el formato serie se adaptaría mejor a una historia? No, no. Ni siquiera... No, porque el talento más grande que un guionista debe tener es la capacidad de síntesis. Lo cinematográfico está en la síntesis, en cómo digo mucho con poco. Y las series lo único que hacen es verbalizar todo, reiterar todo, filmar de la manera más convencional que existe, entonces no. El guionista que tenga tanto que decir, que escriba una novela como Dostoyevsky. O sea, si tanta pluma tienes... Economizar el lenguaje. A ver qué publican, qué miedo. La gente no lee. Y lo peor es la gente que te dice, ver series es como leer. Bueno, ya, ahí la dejamos. Eso ya sí que es demasiado, es verdad. Pero te lo dicen. Sí, 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 sí. Porque profundizas en los personajes, no es... Bueno, ya, ni qué le contestas a mí en la fin. Pues gracias. Muchísimas gracias, Michele. A ustedes. Gracias.